Lloran mis sentimientos Y también mis fantasías Llenas cuas está mi pobre pensamiento Despabilo en mi causa Y frío en mi adentro Mi alma desorientada Y mi fe se ha roto por dentro Hay en mí una triste melodía Por tanta ausencia de ti Por tanta ausencia de ti Por tanta ausencia de Dios Hay penumbra en mi alma y mi alegría Hecha a pedazos Mi visión ya no es tan clara Mil pensamientos por mi pasar Si no estás en mí Nada me queda El verán Las lágrimas y el silencio Es el lenguaje Que yo llevo Con mi cabeza inclinada Mirándolo hacia el suelo Salen de mi boca Cinco letras Que caen al suelo Medio rotas Medio viejas Desordenadas Con mis manos Con mis manos Las compongo Y quieren decir Te amo Señor Pero yo sé Que estás a mi lado Pero yo sé Que sigues amando Pero yo sé Que de mí nunca te has olvidado Pero yo sé Que estás a mi lado Pero yo sé Que sigues amando Pero yo sé Que de mí nunca te has olvidado Pero yo sé Que de mí nunca te has olvidado Que de mí nunca te has olvidado Quiero sentir Quiero sentir Tus manos en mí Quiero sentir Tu calor en mí Y abrázame fuerte y no me dejes, no me dejes, no, mírame, eres el amor que yo soñé, que tanto esperé, que necesito, mírame. Pero yo sé, que estás a mi lado, que me sigues amando, que de mi nunca te has olvidado. Pero yo sé, que estás a mi lado, que me sigues amando, que de mi nunca te has olvidado. Pero yo sé, pero yo sé, que estás a mi lado, que me sigues amando, que de mi nunca te has olvidado. Que estás a mi lado, que me sigues amando, que de mi nunca te has olvidado. No, 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 no. Gracias por ver el video.